Los Bambam ofrecieron este 4 de diciembre un concierto en la ciudad de Bayamo, fecha que marca el aniversario 54 de la agrupación, fundada en 1969 por el músico Juan Formel. El público granmense que se congregó a lo largo de la avenida Felino Figueredo disfrutó de temas emblemáticos como Amiga Mía, Canto a la Ceiba, Llegó Bambam, Se Muere de Seclatía, entre otros que marcan la trayectoria musical de quien es considerada el tren de la música cubana. Siempre los 4 de diciembre cuando hemos estado en Cuba hemos hecho una fiesta para nosotros mismos, creo que hoy ha sido una excepción, hoy hemos estado en compromisos internacionales, pero estar en nuestra propia patria y tener un concierto en Bayamo el mismo día de nuestro cumpleaños creo que es algo muy lindo, es un regalo para Juan Formel y para el pueblo de Cuba también. Aquí también se interpretaron temas de Modo Bambam, la más reciente obra discográfica que estará disponible en las plataformas digitales antes de finalizar el presente año. El 22 de diciembre este mes sale la plataforma, se hace un lanzamiento oficial con Big Music, que es la compañía que nos representa en Cuba y el objetivo ya del próximo año es hacer toda la gira nacional y giras internacionales llevando este disco de Modo Bambam al mundo y bueno, y a toda Cuba. Samuel Formel, director de la agrupación, recibió de manos de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma una réplica de un coche en miniatura y la TEA incendiaria símbolo de la ciudad de Bayamo. Celia María Reyes Casate y Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!